Por amor y libertad, guerrero lucha. Hola, mi nombre es Juan Eduardo Castellanos Valdés y soy docente de la Escuela Normal de Muclón. En esta ocasión les leeré un fragmento del libro El Carácter, del autor José Mancicidor. Trataba de repararme de aquel cuando los terráneos se rindieron, entregando las armas y la fortaleza de Silacayoapan, donde sacrificó a sus miras las armas y algunos hombres beneméritos. Desembarazados los perversos de estas fuerzas, que protegidas eran capaces de resistirlos y aún arrojarlos del país. Reunieron mucha tropa sobre mí, haciéndome sufrir una persecución muy obstinada, de que ellos recibieron también algún prejuicio. Pero reforzados con más de 2.000 hombres, uniéndoseles muchos de Oaxaca, pusieron a mi campo un asedio tan formal, que aunque lo resistí, por mucho tiempo fue preciso ceder la fuerza. Abandonándoles la plaza, tanto por la escasez de víveres y agua, como por la falta de petrechos, que se consumió, viéndonos a la última forzados de hacer cortadillas de cuanto fierro teníamos. Emprendimos una retirada en orden, pero al romper la línea de circunvalación, se me dispersó alguna tropa. No obstante, me dirigí a la sierra y en punto llamado Potla, dejé reunidos más de 500 hombres con sus armas, pero sin petrechos, y además, perseguidos por otras partidas, se dividieron en trozos por diferentes direcciones para obrar como pudiesen. El tal asedio, determiné pasar a la provincia de Veracruz, para conferenciar con el señor Victoria, solicitar algún parque, traer mil fusiles que tengo comprados allí, y recordar lo conveniente a nuestras operaciones. Marché con 25 dragones, pero en la cañada de Ixtapa, me atacaron los españoles, y me hicieron retroceder, desde allí, tomé la dirección para este rumbo. Gracias.